favorito, el misterioso y ya abren las compuertas y están en carrera Jesse Erwinin afuera domina despega a tres cuerpos en los primeros 125 metros concepto adentro para la segunda posición a tres cuartos de cuerpo en el tercero Mister No que despega a un cuerpo sobre Pela Fustan más atrás están luchando a unos dos cuerpos y medio el misterioso y Alberto Dream que ahora queda último pasan los ocho van a los 700 metros finales Jesse Erwinin cuerpo y medio al frente cuando se acercan a los 600 metros finales se mantiene para el segundo lugar concepto al pescueso en la tercera posición está Mister No buscando espacio adentro el misterioso entrando en la recta final Jesse Erwinin cuerpo y medio al frente el misterioso ahora pasa al segundo lugar entrando en la recta final el misterioso a la delantera por un cuerpo para el segundo ataca fuera Pela Fustan aquí en los 125 metros finales el misterioso se despega con dos cuerpos en los 50 finales dos cuerpos y medio su ventaja ganando el misterioso por casi tres cuerpos segundo Pela Fustan para el tercero Mister No cuarto concepto luego Alberto Dream y el último de Jesse Erwinin con los cuerpos en el primer lugar ¿Vale? Sí, 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 sí Gracias.